¡Hola hermanos! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Soy el agua! ¡Este es Selinha! ¡Y andamos reaccionando! Bueno, venimos a traerles una nueva reacción. Esta vez vamos a traer el Madafucking Cartel de Santa de vuelta. Una de las canciones de ellos que más nos recomiendan es El Dolor del Vivo... O sea, ¿no? No, El Dolor del Vivo no. El Dolor del Micro en Vivo. Beat Julieta Venegas. El Dolor del Vivo. El Dolor del Vivo en micro. Y antes que nada, si me acabo de bañar, por eso tengo el cabello así. Como un virgen, digamos. Como un virgen. Bueno, volvemos hoy lunes. Empezamos la semana con todo. Cartel de Santa en el canal como suele ser normal. Esta es una de las canciones que más pendientes hace... Hace más tiempo que tenemos pendientes, digamos, para reaccionar de cartel. El Dolor del Vivo. Nos han recomendado, en este caso, la versión en vivo. Que es con Julieta Venegas. No sé si la versión original también será con Julieta Venegas o no. No, no sé. Pero bueno, Julieta Venegas, artista que conocemos de nombre. Aún con otro tema por ahí hemos escuchado alguna que otra vez. Pero la verdad es que es bastante interesante. Ya sea porque va a ser la primera que vamos a escuchar Cartel de Santa en vivo. Y también, bueno, porque es un feed también muy curioso. Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción, decirles lo de siempre. Acuérdense que si quieren pueden seguirnos por nuestras redes, que las tienen ahí abajo en la descripción. Más que nada en Instagram, que estamos muy cerca de los 10.000 seguidores. Bastante cerca. Estaría bueno llegar antes que termine el año, por lo menos. Bueno, como mínimo. Y también recuerden que si la reacción les gusta, pueden dejar un like en el video que ayuda a una banda. Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se pierde ningún video que subamos. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción. Let's go. Ok, ya estamos acá. Vamos a ver qué onda. Cartel de Santa, el dolor del micro en vivo, y Julieta Venegas. Recuerden también que, bueno, esta es una que tenemos muy pendiente para traer. Pero también recuerden seguir poniéndonos canciones que nos faltan en Cartel de Santa. Presionar en los comentarios para que les vayamos trayendo las más pedidas. Y sepan que ya hay un montón de reacciones de Cartel de Santa en el canal. Por si las quieren ver. Y no pedir las que ya están subidas. Igual ya sabemos que nos suelen pedir, por ejemplo, ¿Desde cuándo? Volvió el Sensei. Volvió el Sensei. Que son, creo, como de un disco que se llama Viejo Marihuana, ¿no? Sí, sí. ¿Viejo Marihuana? Claro, Viejo Marihuana. No sé si será el disco que se llama así. Pero hay como varios temas que tienen la misma estética y tienen ese hashtag. Para ir teniendo en cuenta para futuros videos. Pero bueno, vamos a darle a esto. Ahora sí que sí. Let's go. Me recuerdo caminando con las ferias de los barrios. Siento señalar. Ok, antes que nada, no pensé que iba a ser tan en vivo. O sea, se escucha mucho el público. Sí, sí. Entonces capaz que no entendamos bien la letra. Es lo que estoy temiendo. Encima no hay subtítulos ni nada. Pero ya, desde la entrada me llama la atención. Bueno, la gente cantó por ahora todo. Desde inicio hasta recién. Me gustó mucho, creo que está el mono, ¿no? También. ¿El mono? Ahí con la guitarra, el momo. Claro, con el instrumental, ¿no? Cuando empezó musicalmente el tema, también es muy interesante. Julio, suena muy bien por ser en vivo esto. Me gusta el ambiente del tema. No está haciendo playback ni nada. Está el DHA ahí también, la trataba ahí. Claro, sí. Aparentando. Yo creo que había visto en los comentarios que también está el DHA. Me gusta, boludo, el concepto que está tocando en cuanto a la letra, ¿viste? Sí. Cosas así de él, por ahí algo más personal. De personas de abajo. Claro, también de cómo ha ido en el rap y demás. Está interesante. ¿Cuándo será esto? Porque acá, 2018, pero no creo que esto sea el 2018. En 2018 ya se había separado el DHA o no. Sí. ¿Para si alguien sabe cuándo fue esto? A ver, no dice acá. Pero igual. ¡Oh! ¡Vámonos para arriba, cabrones! Ah, este es el estrellillo. Estrellillo. Pero no está Julieta. Estrellillo, exactamente. Pero me llama mucho la atención la puesta en escena. Porque hay como... Ahí está lleno de cajas como de fruta. Tipo propiedadía. Claro. Verdura. Pero viste que hay como partes... No sé si es en parte donde está el público que hay como unas rejas. Además creo que hay como un auto con un vidrio roto o algo así. No sé. Heridas. La urbana. Si de quién fue el perrito. A ver. Como dije. Tampoco se puede apreciar tan bien la canción en sí así. Pero se nota que es una locura la canción. El estrellillo me parece muy pegadizo, man. ¡Hala del micro! Además, como te digo, tiene un ambiente bastante interesante. Ya sea por lo musical y también por todo lo que está... Lo que transmite contando a través de la letra, ¿no? Lo que está diciendo. También los arreglos que va metiendo el mono ahí con la guitarra en vivo. También está bueno poder verlo en vivo. Que nunca habíamos reaccionado Cartel Santa en una formación directa, ¿no? En vivo. Ah, viste cómo lo alientan al mono. Claro. Tiene aguante. El mono tiene mucha importancia en Cartel de Santa, ¿no? Polo, ¿qué barras? Cuando algo te quitan es porque no lo defiendes. Esto es todo lo que tengo. No sé si me entiendes. Antes de que eso suceda, tenía que adaptar el babo o algo así. Muy duro, man. Tengo mucha... Fue buena letra. Tengo curiosidad por escuchar al Darius también. A ver qué hará. A ver su parte, ¿no? Sí, para mí también. Si está ahí, o sea, no creo que esté... De adorno. Claro. Perdón. Por cierto, Monster, si no querés patrocinar... Yo, Chochito. ¿Qué va? ¿Cómo es ese coro? No, no, no. El babo está loco, man. De hecho también. Claro. Es clave el de hecho también. Hay una sola duda que tengo. ¿Por qué se pone una vincha si es pelado? Para tener más flow. Polo, me está gustando una banda el tema. Más que nada, pasa que tipo, como es una versión en vivo, es como que es más intenso porque está el público también y demás. Polo, el estirillo está God. O sea, claro, el estirillo, digamos, lo hace Juegos de Venera, supongo. Y también tené en cuenta que eso le da también una onda diferente al tema, ¿no? Que el estirillo sea con mujer. Sí, sí, seguro. Es diferente. Eso ya lo hemos visto en varias canciones. Claro. No de Cartel de Santa, creo, pero eso suele pasar y se nota. Además está bueno porque tiene un beat de rap, digamos, que está ahí, presente y demás, que está bueno. Pero después más allá, en cuanto a lo melódico y demás, es como... No es tan hardcore, es lo que voy, ¿no? El beat tampoco es tan hard. No, no, no. Está ahí, está... Ni la caja. Está en lo justo, digamos. Está presente, pero lo justo. Che, yo no la veo Julieta venir. No, pues, tío, para mí debe estar... O sea, lo hace, pero debe estar grabado, ¿no? Tiene miedo el público. No, es que lo hemos dicho muchas veces. Creemos, desde nuestra perspectiva, que el DHA le daba mucho a lo que es Cartel de Santa. Que Dario en sí ya es muy bueno, ¿me entendés? Claro. Y bueno, es preferible en un grupo tener un artista bueno o no. Es preferible tenerlo, ¿no? Yo estoy pensando a qué va el nombre de la canción, porque tal vez lo dice en el estribillo. El dolor del micro. Se refiere a como que transmitís tu dolor a través del micro. O lo que tenés que pasar para... Para llegar al micro. O sea, a sonar. No sé, puede tener muchos sentidos. De mí, son los que no saben salir con fallas. Si estoy donde me encuentro es por algo. Y por algo valgo lo que valgo. Y sin embargo, lo siguen dudando. Y yo estoy esperando. Que cualquier que llego quieran comprobarlo. Aquí se va. Nada, de eso me parece good, man. Bueno, me encanta el arrelo ese que se escucha en la guitarra. Que es como que va haciendo una especie de arrelo como que va subiendo. Como que... Es como una melodía ascendente, digamos. Y están muy buenos todos esos arrelos, detalles que le aportan también a la mente de la canción, ¿no? Es que me lo que es el stage. Sí, está clave. Está good. Muy urbana, muy... La amplia, Marshall. God. Todo esto acá, cintas de caution, de peligro, no sé. Después, Baro, cajón en la taza, saco una manzana, come. Es que yo me imagino lo que sería, lo que hubiera sido estar ahí, ¿me entiendes? Muy bueno. Además, supongo que deben haber hecho más temas, ¿no? Obviamente. Digo. Y no habrá videos de estos, de otras canciones también. Seguro. Mi orgullo no se acaba ni siquiera cuando muera. Mejor caminen con cuidado. No pienso detenerme hasta lograr lo que he soñado. ¡Vamos por arriba, cabrones! No, yo creo que, escuchándola en vivo, aún así creo que es una de las mejores canciones de cártel. Nosotros decimos mucho que siempre decimos lo mismo. Cada vez escuchamos una mejor, creo que es lo que sentimos. Esta verdadera, es que de verdad no nos mentimos. De verdad no me acuerdo en qué otra habremos dicho lo mismo, aunque probablemente en varias, porque tienen alto temazo. No, que esta canción la noto muy completa, porque hemos escuchado, bueno, tiene la canción altas barras, tanto del babo como de Darius, y el estirillo con una voz femenina, que como dijo Lina antes también, suele dar un toque distinto y queda muy bien. Además, es pegadizo el flow. Y también nos dijeron, yo vi tuve varios comentarios que nos lo comentaron en esta canción, que nos hacían que podía ser de nuestras favoritas, digamos, y que tenían lo que a nosotros nos gusta, digamos. ¡Cómo me conocen! ¿Qué carajo, man? Hay bastante gente también. También puede ser que haya entrado en un arreglo de acordeón o algo así recién, y también antes me empecé a escucharlo, más allá de los arreglos de guitarra, que lo que me gusta de los arreglos de guitarra es que no son como tan cuadrados, viste, tipo un loop que se ve siempre lo mismo, como que son arreglos que van flotando por ahí y metiendo cosas diferentes, melodías diferentes en cada una de las partes, eso queda muy bueno. Y también viste que está el auto con el vídeo roto ahí que decías vos. Sí, que te dije, sí. Acá hay una cámara que es de adentro. Claro, está de adentro. Está clave esa cámara también. Y se ve que está roto y demás. Claro, y se ve desde adentro el auto la toma, ¿no? Es que lo digo, Vuelta, está muy bien hecha la puesta en escena en todo sentido. Además, estaba preparado como para grabar un video en base a esto. Claro, sí, sí. Aunque ahora que lo pienso, ¿esto capaz que lo hayan transmitido en vivo o no? O sea, en la tele, digo. No sé. ¿Cómo son las cámaras y demás? Tiene pinta, pero no en esa nada. ¿Qué es lo que es, man? God. No. Mira, mira el pedal. Mira el pedal que tiene ahí. God. Con el bend, ¿viste? El sonido que había entrado al último... No es como lo que suele tocar, Santa Fe Clan, ¿cómo se llama? El acordeón. ¿Qué es eso? Me parece que sí, era un sonido de esa onda. Que me pareció escuchar un par de momentos en la canción. Me parece que, bueno, como dijimos, con el ser en vivo, con la gente y demás, es más complicado poder detectar todos los barreros y detalles que solemos mencionar desde las canciones. Puro cártel. Puro cártel, güey. Bueno, ahora esa fue la reacción a El Dolor del Micro Cártel de Santa, Pete Julieta Venegas. Al fin, ¿no? Qué temazo, ¿no? Además, en vivo. Claro, en vivo. ¿Qué es lo que nos habían recomendado? Me gustaría ahora escucharlo... O sea, escuchar la versión original. Ay, no, vamos a hacer un video también para eso. Pero lo iremos a escuchar, supongo. Lo podemos escuchar. Me gustó mucho el tema, ¿no? Escuchándolo en vivo y todo, me parece que es uno de los que más me ha gustado, personalmente al menos. Porque, bueno, como dijimos, es como muy completo, ¿no? La instrumental me parece medio simple por ahí, sin tantos sonidos extravagantes, pero... Pero lo que hace falta para esta canción. Porque creo que lo más importante de la canción es las barras, el flow y el estirillo. Y el ambiente que tiene. El estirillo me gustó una banda, boludo. Julieta Venegas también la rompió. Ah, sin estar, incluso. Sin estar la rompió. Pero, bueno, también aprovechando para rellenar, que rellenamos por primera vez a Cartel de Santa en vivo. Muy interesante la puesta en escena, como dijimos, ¿no? Con, bueno, más allá de lo que es escenografía de escenario y demás, también la interacción con la gente. La canción en vivo, más allá de que, bueno, no se puede escuchar tan bien como en el audio de estudio, digamos. También muy bueno, me gustó mucho los arreglos de la guitarra, ¿no? Ahí del mono, que siempre son claves. El beat, como dije, también justo como hacía falta, ¿no? Ni tan agresivo, ni tan soft. Y después me gustó mucho eso. Realmente que tenía el tema en general. También creo que el estirillo le suma ese plus. Y destacar, como dijimos también, el tema de letra. Creo que en cuanto a conceptos de letra y demás. Y dijeron cosas muy interesantes también en la canción. Por eso decimos que es bastante compleja, ¿no? Sí, bueno, y eso que tampoco la pudimos escuchar tanto, ¿no? Porque como es en vivo no se entiende tanto, pero por lo que escuchamos, tiene alta letra. Se pudieron destacar, o sea, pudimos escuchar y destacar varias barras y varias rimas muy buenas. El dolor del micro. Pero bueno, esa fue la reacción. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, como decimos siempre, acuérdense, pueden dejar me gusta y suscribirse, que ayuda muchísimo. Y poco más. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.